Parte de lo que sorprendió muchísimo, Jaime, fue la declaración sobre que hay restos biológicos. Se encontraron restos biológicos dentro de una nave. ¿A qué se refieren con esto? ¿Qué decir? Cadáveres extraterrestres. Estamos cerca de la verdad sobre los ovnis, dice Jaime Maussan. El periodista dio a conocer su opinión sobre las declaraciones de un exfuncionario de inteligencia de Estados Unidos. Eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Yo he presentado un video de un alienígena que está siendo monitoreado en el Área 51. Es un hecho. ¿Cuál crees que podría ser el peor escenario de que el mundo conociera información tan fidedigna como la que se está soltando en estos días? Pues yo creo que sí. O sea, la información va a llegar. Nosotros los investigadores vamos a estar. Va a haber muchos más que van a hablar. Y viene apenas desde el principio.